Los temas ambientales le pasaron la factura a las municipalidades de la región sur, según el Índice de Gestión Municipal 2016, realizado por la Contraloría General de la República. Este aspecto fue el más bajo en cuatro de los seis ayuntamientos de la zona. Solo las municipalidades de Osa y Corredores crecieron con respecto al año anterior. Veamos. De un 39.50 a un 33.39, menos 6.11. Buenos Aires logró un 47.10 y Pérez Celedón un 58.81. Lo ambiental fue la calificación más baja en cuatro municipalidades. Cotobrús un 11.34, Golfito un 15.50, Corredores un 27.91 y Buenos Aires un 28.35. Osa fue el mejor calificado en temas ambientales con 52.94 y Pérez Celedón fue la segunda calificación más baja con 41.46. En la calificación denota un mejoramiento continuo que ha tenido Osa y su municipalidad, pero eso todavía no nos satisface totalmente. ¿Por qué? Porque el mejoramiento debe llegar a notas mucho más altas, dar mejor rendimiento, ser más eficientes, más transparentes, con mayor participación y sobre todo materializar las diferentes obras que en nuestros cantones hacen falta. Este esfuerzo representa para una municipalidad como la de Osa, con recursos limitados y con grandes necesidades, pues denota un gran esfuerzo, pero es solamente un reto. La municipalidad que tuvo la calificación más baja en todos los aspectos que se evaluaron fue Golfito, en gestión de servicios sociales, solamente un 9. Y el ayuntamiento con la calificación más positiva fue el de Pérez Celedón, en desarrollo de gestión institucional, con un 82.43. Veamos en los otros cinco cantones cuál fue el aspecto con la mejor nota. En Osa, desarrollo de gestión institucional, 70.47. Cotobrús, desarrollo de gestión institucional, con un 61.83. Corredores, gestión de servicios económicos, la calificación un 73.90. Buenos Aires, desarrollo de gestión institucional, 62.40. Y Golfito, gestión de servicios económicos, 58.10. Aldemar Arguello, gerente del área de desarrollo local de la Contraloría General de la República, explicó los puntos urgentes de mejora en las municipalidades del sur. Una mayor inversión en la red vial cantonal, disminuir la morosidad en la gestión del cobro de impuestos municipales, elaborar el plan de ordenamiento territorial, la evaluación del desempeño de los funcionarios municipales, la rendición de cuentas a los ciudadanos, el seguimiento y el cumplimiento de las metas del plan anual operativo, y en cuanto a los mecanismos para admitir y atender denuncias y quejas de los ciudadanos. Reprobadas. Así terminaron las seis municipalidades en este estudio del Índice de Gestión Municipal.